La Catedral Si, bueno, si no encuentras una escalera mecánica yo paso De acuerdo, nos vemos enseguida Eh, Nate Si Solo... Tráeme algo que brille, ¿quieres? Ese es el plan Bueno, presentemos nuestros respetos al Capitán Avery Hola, muy buenas, soy Jorge Cano, redactor de Bandal Yo os traigo un gameplay comentado de Uncharted 4 La nueva y esperada aventura de Naughty Dog Que se pone a la venta mañana martes 10 de mayo Y del que ya nos permiten publicar vídeos Porque ha habido un embargo de unos días Ya visteis los análisis la semana pasada Se ha llevado unas notas buenísimas en los medios de todo el mundo Uno de los juegos más unánimemente aclamados de los últimos tiempos Y nada, ya con el juego a la vuelta de la esquina Ya seguramente que algunos lo tengáis incluso Pues os vamos a ofrecer una serie de vídeos Para que explicaros y que veáis el juego Y he intentado a lo largo de este vídeo, ya os aviso No va a haber spoilers importantes No voy a mostrar escenas de la historia No voy a mostrar un momento demasiado avanzado en el juego Es una fase que pertenece al comienzo de la aventura Y podéis verlo más o menos tranquilos Porque no voy a destripar nada importante Evidentemente si queréis llegar totalmente vírgenes Pues no estaréis viendo este vídeo seguramente Y también he publicado otro vídeo en el canal de Youtube En el que muestro la primera hora del juego tal cual Esto sí que es muy spoiler Así que si queréis llegar al juego con el mayor factor de sorpresa posible No lo veáis Pero bueno, seguramente a algunos no os importe ver el principio del juego Así que ahí lo tenéis, una hora íntegro, sin comentarios Para que veáis como arranca este juego tan esperado En este vídeo me voy a centrar en explicar las mecánicas Las novedades Y un poco lo que me ha parecido Porque ya tenéis ahí el análisis en la web Si queréis leerlo, que es bastante completo Pero también me gusta con mi voz Explicaros las sensaciones Que a veces es un poco más cercano Y los detalles que tiene Y cómo ha cambiado y ha mejorado esta entrega Respecto a los anteriores juegos de la saga Que mantiene las bases de identidad Como veréis El plataformeo, la exploración Algún que otro puzzle Y sobre todo también la acción Pero que en esta entrega lo mezcla Todos estos ingredientes De una manera ligeramente diferente Es un juego mucho más largo La narrativa es más importante Y digamos que hay más exploración Hay más plataformas Hay más puzzles Y la acción sigue presente Pero no tiene tanto protagonismo Como en otras entregas Que se podían decir incluso Que eran juegos de acción en tercera persona Con algún que otro elemento Pero esta cuarta entrega Para mí es más aventura que nunca Es un juego en el que te sientes Como un aventurero Un Indiana Jones Por eso, porque hay mucha exploración Los escenarios son más abiertos que nunca Y luego hay puzzles Hay mucho plataformeo Y todos estos ingredientes Se mezclan de manera bastante adecuada Y amena Para que hagan que el juego Siempre sea variado Además, a esto ayuda La cantidad enorme De localizaciones diferentes Que visitamos Así que también este es uno de los motivos Por los que he querido enseñar Una misión del principio del juego Para no destriparos Situaciones más avanzadas Y de hecho Este capítulo Es quizás uno de los Menos inspirados Se podría decir En cuanto al ritmo En cuanto a la espectacularidad Del paisaje El juego va siempre A más Cada vez es más espectacular Cada vez es más bonito En el tramo final Vais a alucinar Con sus gráficos Pero me viene bien Esta parte del juego Porque Tenemos un poco De todo Por así decirlo Tenemos acción Tenemos exploración Plataformeo Y me sirve para explicar Las mecánicas del juego Y para no destriparos demasiado Porque también Argumentalmente Este capítulo No avanza en ningún sentido Por eso decía Que lo podéis ver tranquilos Porque no voy a destripar Nada importante Los tiroteos Con sistema de coberturas Son muy similares A los de anteriores entregas De la serie Quizás están un poquito Más pulidos El gameplay Como se suele decir Se controlan mejor las armas Tienen mayor sensación de peso Y es más satisfactorio Disparar Pero bueno Es muy similar Con el botón círculo Usa las coberturas Pueden lanzar explosivos Como este tipo de dinamita Que va a recoger aquí Granadas Hay una gran variedad de armas Y más o menos En ese sentido Todo se parece Pero hay una serie De elementos Que hacen que los combates Sean más satisfactorios Por ejemplo El diseño de escenarios Son entornos más amplios Más verticales Y esto nos ofrece Mayores posibilidades Y luego además También La nueva opción De poder jugar con sigilo Que os mostraré Más adelante Que nos permite Que muchas de estas Secuencias de acción Las podamos resolver O a tiro limpio O con infiltración Y sigilo O mezclando Las dos facetas Que suele ser Lo que ocurre Porque a lo mejor Empiezas jugando Con sigilo Te acaban descubriendo Y te tienes que liar A tiro Así que El juego va mezclando Estas dos facetas De manera natural También evidentemente Tenemos los clásicos Tiroteos de la serie Esos tiroteos lineales Y muy espectaculares Lleno de scripts Con explosiones En los que todo se cae En los que te salvas Por los pelos Todo esto sigue existiendo No temáis Que Uncharted 4 Sigue siendo Igual de espectacular Que anteriores entregas Pero compagina Estos momentos Que eran Que sobre todo Llevaron la fama A la segunda entrega De la serie Uncharted 2 Se hizo tan popular Por ese ritmo frenético Esa espectacularidad En todo momento Que era una Montaña rusa Por así decirlo Y Uncharted 4 Es un juego Un poco más pausado Se toma su tiempo Para contar la historia Tarda en arrancar Es sorprendente Que sea tan diferente En ese aspecto Recuerda un poquito más A The Last of Us De hecho Si buscáis un juego De acción En tercera persona Frenético Puede que os llevéis Una sorpresa desagradable Con Uncharted 4 Porque como he dicho No pretende ser Un juego de tiros solo Es más una aventura Con un montón de elementos Pero bueno No temáis Que al final Acaban llegando Los tiroteos Más espectaculares Y épicos También los hay Lo que pasa Que están un poquito más Concentrados En el tramo final Del juego Aquí al principio Tenemos este tipo De situaciones Más abiertas Que como estáis viendo Pues puedes ir Con sigilo Sin que te descubran Y tenemos Diferentes elementos Que nos ayudan a esto Veréis en la cabeza De los enemigos Un icono Que nos indica Como un diamante Que nos indica Que nos están viendo Ahí veis Que se va rellenando Y se ponen en amarillo Cuando nos han visto Y en naranja Cuando están en estado alerta Así que tenemos Tres colores Blanco Cuando todavía No nos han visto Amarillo Cuando han visto Algo sospechoso Y naranja Cuando nos han descubierto Y entonces nos tenemos Que liar a tiros También nos podemos Esconder en la hierba alta Que es algo que veréis Más adelante en el vídeo Que se utiliza En muchas situaciones Y además Apuntando a los enemigos Y pulsando el stick izquierdo Los marcamos Aparece sobre su cabeza Un indicador Que viene bastante bien Tanto si jugamos Con sefilo Como si jugamos A tiro limpio Porque así tenemos En todo momento Clara la situación De donde están Nuestros enemigos En el escenario Y viene bien Antes de afrontar Una escena como esta En un escenario muy amplio Dedicarse unos segundos A marcar a los enemigos Y tenerlos localizados Es una mecánica Muy Far Cry Que recuerda muchísimo Al juego de Ubisoft Y que se siente Se siente de manera natural En Uncharted 4 Por el hecho de eso De que ahora Los escenarios Son mucho más grandes Son un poco De mundo abierto Y permiten Diferentes aproximaciones Así que está bien Dedicarle unos segundillos A marcar a los enemigos Algo que también además Hacen los personajes Que te acompañan En esta En este capítulo Vamos acompañados de San El hermano de Nathan Drake Y bueno Como veréis También dispara Lucha Si te agarra un enemigo Te viene a ayudar Y te golpea Y nunca pueden morir Los NPCs que nos acompañan Es un poco como En The Last of Us Es una ayuda Es un acompañamiento Sobre todo Es un elemento argumental Porque a lo largo del juego Hay muchas conversaciones Y esto hace que la narrativa Fluya Y que Y que sirve como eso Como una herramienta narrativa Pero luego Durante los tiroteos Pues eso Son una ayuda Y nunca son un incordio De hecho cuando jugamos Con sigilo Los NPCs enemigo Nunca pueden ver A nuestro compañero A veces esto provoca Situaciones un tanto Irreales O que te sacan De la experiencia Que es algo que también Ocurría en The Last of Us El hecho de que Tu compañero Se plante delante De la cara De un enemigo Y no le esté viendo Pero claro Si descubrieran a los NPCs Que nos acompañan Esto nos enfadaría Y nos fastidiaría La partida En más de una ocasión Ahí estáis viendo también Como nuestro compañero También puede marcar enemigos Si los ve Entonces han optado Como en The Last of Us Por el hecho de que Los enemigos no ven A nuestro compañero Y así nunca nos fastidia La partida Que bueno Pues eso A veces provoca situaciones Un tanto extrañas Seis reales Pero al menos No te fastidia La partida Si estás intentando Solucionar una de estas situaciones Totalmente Con infiltración Y sigilo Sin que nos vean Como veis Este tiroteo Lo he reiniciado La primera vez Jugué a tiro limpio Y ahora estoy intentando Pasármelo con sigilo Me he dedicado Ahí a marcar A los enemigos Veis ahí Las flechitas En el horizonte Ahí he marcado a otro Como en todo momento Sabemos por dónde Se están moviendo Y esto nos facilita Mucho las cosas Aunque hay que dedicarle Un tiempo Porque seguramente A veces se nos pase Algún enemigo Que no hemos marcado Pero De esta manera Si jugamos con infiltración Pues teniendo siempre Clara La situación De cada enemigo Pues podemos Movernos Por el escenario Sin que nos descubran Aunque luego esto Más adelante en el juego Porque esto como he dicho Es un capítulo De más o menos el inicio No es tan sencillo Porque aparecen Francotiradores Que te ven con Muchísima distancia Y hay tantos enemigos En algunas situaciones Del juego Que francamente Complicado Que no te vea nadie Otro detalle importante Yo en este gameplay Estoy jugando En nivel de dificultad Normal Quiero dejar esto claro Porque en difícil La cosa cambia bastante Y para bien Si sois un jugador Experimentado De juegos de acción Yo os recomiendo Que lo juguéis Desde el principio En nivel difícil Porque es mucho más Desafiante Y divertido No he notado Grandes diferencias En lo que se refiere La inteligencia artificial Es algo que es muy sutil Cuesta comprobarlo Si juegas en normal He jugado varios tiroteos En normal En difícil Para ver si veía diferencias Y el comportamiento De los enemigos Es el adecuado Está bien En nivel de dificultad normal La diferencia Que más noto En difícil Es que evidentemente Que te hacen Mucho más daño Y que te descubren Mucho más fácilmente En nivel normal Ese rombo Que nos indica Que nos están viendo Se rellena muy despacio Entonces Si te plantas A veces Delante de un enemigo Puedes rodar rápidamente Una cobertura A esconderte Y no te han descubierto En nivel difícil Te ven muy rápido Si te plantas Delante de la cara De un enemigo En apenas un segundo Te habrá visto Y te habrán descubierto Así que Esto dificulta Evidentemente El sigilo Y luego pues En la acción Como hace más daño Pues hace que todo Sea mucho más difícil Luego además Cuando nos acabamos el juego Desbloqueamos El nivel de dificultad Aplastante Que esto ya si que es Muy muy difícil Como ya sabréis Los aficionados a la serie Además Te desactivan El sistema De marcación De enemigos Y el icono este Que nos indica Si nos están viendo Entonces hace que esto Sea muchísimo más difícil También podéis jugar En nivel normal Y en nivel difícil Desactivando estas ayudas Es un juego Que en las opciones Te permite Muchísima libertad Para Puedes quitar incluso Limpiar completamente El hub Del juego En pantalla Y que no tengamos Ningún tipo De marcador De las armas De la munición Y de nada Pantella totalmente limpia Nos dejan activar El sistema De marcación De enemigos El sistema De ocultación Podemos jugar Prácticamente como queramos Se agradece mucho Que Nautido De todas estas opciones Al jugador Y también En lo que respecta Al audio Y los subtítulos Que es algo que me enfada A mi en muchos juegos El hecho de no poder jugar Con las voces En inglés Y los subtítulos En español Pues aquí En este juego Podemos poner cualquier combinación De voces Y subtítulos Para los jugadores españoles Que estén viendo este vídeo Ya se habréis dado cuenta Que el doblaje Es fantástico Es francamente bueno Y en inglés Evidentemente Pues es mejor todavía Porque son las voces Más trabajadas Con unos actores Muy reputados De doblaje Y bueno Yo por ejemplo Me jugo entero De las sofás Con voces en inglés Porque me parecía Mucho mejor Que el doblaje En castellano Pero no quiere decir Evidentemente Que el doblaje En español Sea malo Ni mucho menos De hecho me ha parecido Uno de los mejores doblajes En español Que he oído nunca En un videojuego Además que después De tantos Uncharted Ya Le tengo cierto cariño A las voces De Nathan Drake Y compañía Y han hecho Un trabajo muy bueno En la versión en española Para doblar este juego Venimos de un tiroteo Y ahora estamos En una situación De plataformas La mayor novedad En el plataformeo Como habéis visto Es ese gancho Que nos sirve Para balancearnos Para mover Algunos objetos Y también Para llegar A determinados sitios Porque cuando estamos Agarrados en la cuerda Podemos descender Y ascender Es la mayor novedad A simple vista Del plataformeo Pero luego hay otras Novedades Más sutiles Como es El hecho de ir Agarrándonos En los elementos Ya habéis visto Como el personaje Estira los brazos Con diferentes grados No es tan rígido El plataformeo Como en anteriores entregas Podemos buscar Diferentes rutas También tenemos Como novedad Esas rampas También De tierra Y de piedra Que habéis visto Que además En esta fase Se utilizan muchísimo Aquí lo estoy viendo Como el personaje Desliza Es una mecánica Muy sencilla Que no ofrece Ninguna dificultad Y en definitiva Es un juego En el que El plataformeo A poco que Es un jugador habitual No ofrece Ninguna dificultad Aquí estáis viendo Como descendemos Por esta rampa Y tenemos que saltar Para agarrarnos A un saliente Y aquí veis Lo natural Como estira Los brazos Como da los pequeños saltos Ahí veis el brazo Como se puede estirar Más o menos Y es importante Fijarnos en los brazos Porque a veces Son los que nos indican Si nos podemos agarrar A un saliente o no Aquí no es importante Pero cuando estamos Con la cuerda Y el gancho Y balanceándonos La única manera De saber Si vamos a llegar A nuestro destino Es fijándonos En que Nathan Estira el brazo Si estira el brazo Quiere decir Que pulsando El botón de salto Nos vamos a agarrar Al saliente De la pared de enfrente Ahora en alguna Que otra situación Lo veréis más claro Esto que explico Aquí estoy oculto En la hierba alta Cuando estamos ahí metidos Los enemigos No nos ven A no ser que empiecen a andar Y se topen Prácticamente con nosotros Como veis En las situaciones de sigilo Nuestro compañero De aventuras También se adapta A la manera En la que estemos jugando Si lo estamos haciendo Con sigilo Pues él también va agachado Y acaba con algún Que otro enemigo Y si estamos a tiro limpio Pues lo mismo Siempre se van adaptando Y como veis Todas esas hierbas anaranjadas Son las que nos permiten En este gran escenario Jugar de manera sigilosa Ir ocultándonos Este es otro De esos escenarios Que como os decía Son bastante abiertos Nos permiten Afrontarlos Por diferentes frentes Aquí veis Como llego A una situación En la que hay Un rifle francotirador Y aquí podría Dedicarme A disparar A los enemigos Con el rifle francotirador Siempre hay Alguna que otra manera De poder jugar Y afrontar las situaciones Otras cosas Que se han mejorado De la acción Pues por ejemplo Estas acciones contextuales Que son buenísimas Porque siempre Ahí veis Como los enemigos Me han visto Sospechan algo Están en amarillo Pero todavía no están En estado de alerta Simplemente han visto Algo sospechoso Si nos escondemos Cuando pasa un ratito Pues ese indicador Amarillo Desaparece Aquí es donde veo Una de las pegas Del sigilo De la inteligencia artificial No me parece Sobresaliente O notable Incluso Por el hecho De que cuando Ven algo sospechoso Que no se acerquen A vernos Esos dos enemigos Que estaban ahí arriba Podían haber bajado Y son muy estáticos En ese sentido En el hecho De cuando jugamos Con sigilo No es un juego Que hayan diseñado Se nota Para jugar 100% Con sigilo En cambio Cuando estamos aquí A tiro limpio Si que el comportamiento De los enemigos Me parece mucho más Satisfactorio E inteligente Porque se esconden Nos intentan rodear Nos intentan sacar Con granadas De las coberturas Funciona bastante bien La IA Es muy juguetona En ese aspecto Y tenemos que estar En constante movimiento El hecho de quedarse Un rato En una cobertura Nos sirve de mucho Siempre va a haber Un enemigo Que nos sorprenda Por la espalda Que nos tire En una granada Y además El diseño De escenarios En estas situaciones Que estoy viendo Ahora mismo De este capítulo Del principio del juego No lo vais a ver tanto Porque se basan más En introducirnos Por así decirlo Los escenarios abiertos Que nos habituemos A este tipo de situaciones Pero luego más adelante En la aventura Me han encantado Los tiroteos Por el diseño De escenarios Hay situaciones Muy ingeniosas En las que A lo mejor Estamos completamente Rodeados Encerrados En un sitio En las que Son totalmente Verticales Y tenemos que ir Ascendiendo Es un juego Que siempre te intenta Sorprender Con el diseño De escenarios En sus tiroteos No tanto En el principio El juego Que como digo Está muy centrado En este tipo De situaciones Abiertas Para que Juguemos con sigilo Y descubramos Los diferentes tipos De mecánicas Pero luego El juego Más adelante Si que Se va gustando Con el diseño De escenarios Y de situaciones De los tiroteos Y puedo decir Que hay algunos De los tiroteos Más satisfactorios Y estimulantes Que me he encontrado Mucho tiempo En un juego de acción Hay situaciones Que me han encantado Y que me han parecido Muy desafiantes Y entre comillas Originales Aquí veis Como cuando nos marcan Un elemento Al que podemos Engancharnos Con el E1 Aparece un iconito Y ahí vais a ver Como balanceándome Veis que el personaje Estira el brazo Eso nos indica Que podemos saltar Si el personaje No estira el brazo Quiere decir Que no vamos a llegar Al otro lado Así que tenemos Que fijarnos En ese detalle visual Que es una buena solución De Naughty Dog Como tantas otras En este juego Es un juego Que está repleto De buenas ideas Y de ingenio En el que Sin ofrecernos Una interfaz Muy intrusiva Con muchos elementos Que nos agobien Y demás Pues con esas Pequeñas animaciones O movimientos A veces nos indican Lo que tenemos que hacer Si vamos a llegar O no vamos a llegar Es un juego Que es un festín De animaciones Que yo creo que Posiblemente De lo mejor Del apartado visual La cantidad de Animaciones contextuales Dependiendo de eso De como decía antes De los elementos Que nos rodeen En el lugar En el que estemos En el escenario Hay un montonazo De golpes Cuerpo a cuerpo De hecho También es otro elemento Que está muy mejorado Si os acordáis En el ataque 3 Introducían Un sistema de combate Cuerpo a cuerpo Con contraataques Y demás Que no acabó Siendo del todo Satisfactorio No funcionaba Del todo bien Pues aquí En esta entrega Lo han continuado Y lo han pulido Y ahora funciona Mucho mejor Incluso interactuando Con nuestro compañero Mejor que hacer puenting ¿Has hecho puenting Alguna vez? No, pero seguro Que esto es mejor ¿Y esto es lo que llevas Haciendo todos estos años? ¿Saltar por las ruinas? Sí También Me han disparado Explosiones Puñetazos Patadas Vale, vale Ya lo pillo Navajazos Sedantes He dejado aquí Estos segundos Que descanséis Un poco de mi voz Para que escuchéis Ese tipo de conversaciones Que digo Que se producen Durante nuestro viaje Al ir acompañados Si fueran A Thundrake solo Pues escucharíamos El silencio El sonido ambiente Pero Como casi Siempre a lo largo De todo el juego Vamos acompañados De uno o varios NPC Pues se producen Ese tipo de conversaciones Que aportan mucho A la narrativa Porque hablan De Del propio escenario Que estamos visitando A veces Los personajes Empiezan a decir Que vistas más bonitas O demás Hablan sobre la historia Del juego Sobre lo que está pasando Sobre su pasado Esto enriquece La jugabilidad De muchísimas maneras Evidentemente También están las cinemáticas Que son Espectaculares La interpretación De los personajes Sus expresiones faciales El movimiento El movimiento del cuerpo Es una auténtica pasada En ese aspecto Lo que pasa Que no quiero mostraros Ejemplos En este vídeo Para no destriparos Así que he dejado Al principio Una pequeña secuencia Para que vierais Como son Estas cinemáticas Que además Están ahora Perfectamente Integradas En el juego Con esto Quiero decir Que ahora no hay Tiempos de carga O un fundido a negro Entre la acción Del juego Y la cinemática Simplemente Estamos jugando Y de repente Se acerca la cámara Y las cinemáticas Están Con el motor Del juego Y perfectamente Integradas Esto le da Una fluidez Increíble A la aventura De hecho Si lo juegas El juego De principio A fin Aparte De la pantalla De carga Inicial No vas a ver Nunca Una pantalla De carga Se las han Apañado Estupendamente Para camuflarla Por ejemplo La puerta Esa que abrí Antes Eso no deja De ser Una pequeña Un tiempo De carga Camuflado Pero La verdad Es que te los comes Con patatas Porque Nunca los ves O nunca Casi nunca Tienes esa sensación De que te están Camuflando Un tiempo De carga Lo hacen Muy muy bien Y es eso El juego Te lo pasas De principio A fin Sin ver Una pantalla De carga Las ocultan En las cinemáticas Y se las apañan De manera En que nunca Nunca las ves Y es uno De los logros Del juego Además También Que es algo Que a mi Me molesta Mucho En otros Títulos De acción Sobre todo Cuando quieres Jugar En dificultades Altas Y quieres Reintentar Una escena Varias veces Porque te matan Mucho En este juego No se como Se las apañan Pero cada vez Que te matan Y reinicias Uno o dos segundos Es una auténtica pasada Podría citar ejemplos Pero no lo voy a hacer De juegos en los que te matan Y tranquilamente Pueden ser Treinta o cuarenta segundos Hasta que reaparece Y vuelve A iniciarse la escena En este juego Está todo tan bien hecho Absolutamente Mires por donde lo mires Que también en ese sentido Cuando te matan Y reinicias Al segundo A los dos segundos Estás otra vez jugando Así que No te vais a jugar En dificultades altas Que también os invito A hacerlo En una segunda partida Porque la primera Me parece más Para disfrutar De la narrativa De la historia Y que fluya El relato A cierto ritmo No lo empecéis A lo mejor Si no veis capaces En dificil Porque ya os digo Que es un juego Bastante complicado En determinadas situaciones A lo mejor Dejarlo en una primera partida En normal La siguiente en difícil Incluso una tercera En aplastante Y aquí veis El bocadillo Que ha salido En la cabeza De Sam Esos son conversaciones Opcionales Que aparecen De vez en cuando En el juego A lo mejor O coleccionable Por así decirlo El juego No lo marca En cada capítulo Los que hemos conseguido Este tipo De conversaciones Opcionales Que a veces son Curiosas Interesantes O incluso Divertidas Y como no Pues somos Un aventurero Y como os decía Pues vuelve a haber Puzzles No son nunca Demasiado difíciles Pero bueno Son entretenidos Y a lo mejor Si no estás Muy habituado A este tipo De aventuras Gráficas Y demás Pues puede que Encontréis alguna Dificultad En uno de estos Puzzles Y como siempre El juego Cuando pasa un rato Que a lo mejor Interpreta Que te has atascado Pues te aparece Una ayuda Que tú puedes elegir Si pulsar o no Para que Para que te la muestren Esta ayuda No son tan intrusivas Como en Uncharted 3 Que me desesperaba Un poco Que llevabas En el puzzle Atascado 20 segundos Y de seguida El juego Te saltaba una alerta De que si querías Una pista O una ayuda O incluso Los propios personajes Te daban pista Sin tú pedirla Aquí En esta cuarta entrega Te dejan un poquito Más de tiempo Y hay puzzles Que bueno Que son un poco Elaborados Pero a mi Personalmente Nunca me han parecido Demasiado difíciles Este es uno de los Del principio del juego Que os lo estoy mostrando Porque es realmente sencillo No tiene ningún tipo de ciencia Y no voy a estropear Ninguna sorpresa Viendo como se resuelve Si que hay puzzles Más adelante Que no os mostraría Porque si que La gracia está Que lo resolváis Vosotros mismos Pero este es uno De los primeros Que te encuentras en el juego Y es francamente sencillo Luego los hay Bastante más curiosos Elaborados Que por ejemplo A lo mejor Nos obligan a tener que Mirar las pistas De nuestra libreta Observar atentos El escenario Y que bueno Es eso Nunca son muy complicados Pero si que son Entretenidos O sea menos Ábrete sésamo Tesoro equivocado Vaya bonitas vistas Pero no hay tesoros No pero ¿Ves esas cruces? Sí ¿Es una cueva? ¿Eso de ahí? Sí Avery intenta decirnos Cuál es el siguiente paso Pero tenemos un problema Si volvemos Tendremos que pasar otra vez Por la catedral Y volvemos hacia Rey Si no dan señales pronto Iré a ver cómo Si os gusta jugar con sigilo Como es mi caso Pues ya estáis viendo Que se puede hacer Y prácticamente En una gran mayoría De las situaciones del juego Cuando nos ofrece Estos escenarios Tan amplios Pues siempre puedes Intentar jugar Sin que te descubran Aunque Como ya os he dicho antes En el tramo final del juego Es francamente difícil Hay una enorme cantidad De enemigos Están situados Con muy mala leche Hay francotiradores Y Y hay situaciones Que vamos Que yo veo Como un desafío enorme Intentar superarlas Sin que te descubran Puedes ir acabando Con los enemigos Por la espalda Con sigilo Poco a poco Pero también hay escenarios Que puedes terminarlos Sin haber matado A ningún enemigo Simplemente Dándolos Esquinazo Bueno Depende un poco De la situación Y luego están Las escenas Que no puedes eludir Pegar un tiro Pero son las menos Ya os digo Que a lo largo del juego Este nuevo sistema De sigilo De infiltración Lo aprovechan Ya que lo han metido Y te proponen Un montón de situaciones Que puedes Resolverlas De esta manera Y aquí veis Una de las sorpresas Que me encontré Que ejecutando A enemigos Desde Desde una alcoba Pues a veces Se te agarran Al pie Cuando están cayendo Así que hay que tener cuidado Porque el juego No deja de sorprenderte Con animaciones Con recursos Y pasa Que llevas jugadas Unas cuantas horas A mi me ha pasado En el tramo final Del juego Todavía estaba descubriendo Detalles Y acciones de los enemigos Que no había visto En las primeras horas Sobre todo Muy sorprendente El combate Cuerpo a cuerpo Como es contextual Y depende De donde estés situado De lo que hay adelante Si hay una valla Hay un muro Hay una columna Pues a veces Esto provoca Que aparezcan Nuevas animaciones Que aquí veis Por ejemplo Como desde una cobertura Puedo jugarle Ese cabezazo Contra la pared Al enemigo Y a lo mejor Hay situaciones Acciones Que no habías hecho Durante horas Y que de repente Después de muchas horas jugadas Te las encuentras Y ahí te das cuenta De lo cuidado Y rico que es el juego En cuanto a animaciones Y como han calculado todo Y han tenido en cuenta Un montón de posibilidades Para En relación a los enemigos A tu situación Y al escenario También vais a ver Que esta verticalidad De la que os hablaba Se puede utilizar Para acciones Tan espectaculares Como esta Como lanzarte Encima a un enemigo Desde el aire O cuando estás Utilizando la cuerda Y el gancho Pues te vas balanceando Por diferentes elementos Del escenario Puedes saltar Y tirarte Y pegarle un puñetazo A un enemigo Los tiroteos Las escenas de acción La verdad es que son Francamente espectaculares A veces Si juegas bien Y te salen De la manera adecuada Parecen Las propias De una escena de acción Guionizada Pues a veces Puedes ser tú El propio director De esas escenas de acción Otro aspecto Que me ha gustado mucho Que a algunos Os puede parecer Pues anecdótico Pero luego Cuando te juegas El juego De principio a fin Entiendes Que es bastante útil Es el hecho De que como En anteriores entregas Se puede rejugar Los capítulos Que hayas superado En cualquier momento Además En la selección De capítulos Te pone Los coleccionables Que te faltan Como son los tesoros O las conversaciones opcionales Entonces esto viene bien Por si te quieres hacer El juego al 100% O revivir un capítulo Que te ha gustado mucho Pero como ya he dicho Este es el Uncharted Más largo Sin duda De toda la saga A mi me ha durado 15 horas Y Y sin ir demasiado despacio Seguramente a vosotros Os dure más Y hay capítulos Que son muy largos Incluso capítulos En los que Prácticamente no hay Ningún tiroteo O solo hay uno O dos Entonces Que pasa Que si Te apetece rejugar Una escena de acción Pues sería un poco rollo Revivir todo Un capítulo entero Con sus conversaciones Con sus cinemáticas Con su exploración Simplemente para jugar Esa escena de acción Que te ha gustado tanto Entonces han tenido La buena idea De que hay un selector De encuentros Que le llaman Que son Las escenas de acción Entonces tú puedes Rejugar cualquier capítulo Del juego Pero también puedes Rejugar directamente Cualquier escena De acción Y esto me ha encantado Porque si hay un tiroteo Que te gustó mucho Una persecución Lo que sea Un momento Que quieres enseñarle A un amigo Porque te parecía asombroso Pues ya no tienes Que rejugar Todo el capítulo entero Desde el principio Sino que directamente Eliges esa escena de acción Esto viene muy bien Por lo que decía De que los tiroteos Y las escenas de acción Son muy rejugables Porque como ahora puedes Hacerlo con sigilo Con acción directa Y te apetece a lo mejor Probar la dificultad aplastante Sin tener que pasarte El juego entero Desde el principio En dificultad aplastante A lo mejor Por ejemplo Imagínate que te has pasado el juego Y hay un tiroteo En el tramo final Que te encantó Y te gustaría ver Como difícil hubiera sido En dificultad aplastante Pues sin ningún problema Coge Vas al selector de encuentros Y lo cargas Y eliges la dificultad aplastante Entonces me ha parecido Una muy buena idea Que quizás a lo mejor Deberían copiar Otros juegos Otras aventuras El hecho de No solo permitirte Rejugar los capítulos Sino también directamente Las escenas de acción Es algo que yo creo Que se dieron cuenta De que era necesario En este juego Que tiene un ritmo Un tanto peculiar En cuanto a Como mezcla Sus diferentes ingredientes Esa exploración Esa narrativa Y esos tiroteos Que no es tan intenso Como en anteriores Uncharted Sino que es algo más Prolongado Y pausado Y bueno Esto es más o menos Todo lo que os quería mostrar Y explicar Evidentemente Sin poder hacer spoilers A mi me encantaría Enseñaros Situaciones avanzadas En el juego Hay escenarios Que os van a dejar Con la boca abierta Es alucinante Lo bien que se ve el juego Lo espectacular que es No solo por el apartado No solo por el apartado gráfico Y técnicamente Sino por el buen gusto De la dirección artística Hay escenarios Que artísticamente Son una pasada Y si a eso lo juntamos Con los gráficos Que son alucinantes Pues eso Hay a veces Que te tienes que parar A observar el escenario Y tomarte un momento De respiro Para mirar los paisajes Pero no quiero Estropearos la sorpresa Lo que no me gustaría Que me hicieran a mi No lo voy a hacer a vosotros Y yo quería hacer un gameplay Sin spoilers Porque como ya os he dicho Es una parte esta del juego Un tanto insulsa incluso En la que no ocurre Nada importante En un escenario Que no es demasiado bonito Pero que me ha servido Para que veáis un poco Como es la acción Como son las mecánicas Como es el plataformeo Y explicaros también Que me ha parecido el juego Que aparte del análisis Que podéis leer en la web Pues bueno A lo largo de este vídeo Ya os he ido comentando un poquito Todo lo que tiene Que es mucho También tiene el multijugador Que es muy divertido Ya hice un gameplay de la beta Que podéis ver en el canal En el que explico Lo que me pareció Las sensaciones Que me gustó mucho Y quizás en los próximos días También haga otro vídeo Del multijugador Enseando un poquito más Pero yo creo que este vídeo Pues ha quedado Bastante completo En el aspecto De eso De explicaros Todo lo que tiene Más o menos el juego Y todo lo que puedes hacer Y sin mostrar detalles De la historia Y cinemáticas Porque las cinemáticas Son una auténtica pasada Pero merece la pena Que las descubráis vosotros Mientras jugáis el juego Y lo disfrutáis Sobra decir Que es un juego Imprescindible Si tienes una Playstation 4 Si no la tienes Pues que te la deje un amigo Júgalo en casa de alguien Pero es uno de esos juegos Que no sale Muy a menudo En el mundo De los videojuegos Por su rotunda calidad En todos sus apartados En la jugabilidad En los gráficos En lo generoso Que es en cuanto a contenidos Una campaña larguísima Un multijugador muy completo Es una auténtica delicia Este videojuego Y nuevamente Naughty Dog Pues vuelvo a demostrar Porque es uno de los estudios Más prestigiosos De la industria Porque además Eleva el listón En cada nuevo juego Es un poco ya Que son ellos Sus propios enemigos Por así decirlo Prácticamente no hay Ningún estudio Que consiga hacer Títulos tan Rotundos Como lo que está haciendo Últimamente Naughty Dog Con su anterior trabajo De las ofas Ya nos ofrecieron Una obra maestra O así está considerado Por muchos Yo me incluyo Y aquí nos ofrecen El cierre perfecto De una saga Que es muy querida Por muchos jugadores Y que cuando lo juguéis Os vais a dar cuenta De que era muy difícil Hacerlo mejor Y cerrar de manera Tan satisfactoria Esta serie de juegos Imprescindible Para cualquier amante De las aventuras de acción Y un auténtico Festín Para cualquier fan De la saga El juego está repleto De guiños Curiosidades De detalles Que te recuerdan A las anteriores entregas Así que Intentad No ver nada No ver demasiado Por ahí Porque la gente Tiene muy mala leche Y va a hacer muchos spoilers Y más cuando esté El juego a la venta Así que Tener cuidado Donde ponéis el ojo Que no os estropee Ninguna de las muchas sorpresas Que tiene el juego Y nada Disfrutadlo Como yo ya lo he hecho Que hacía tiempo Que no me lo pasaba Tan bien con un juego Y lo devoraba Como lo he hecho Con este Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en el próximo Un saludo Nathan Podemos confirmar Que es una cueva pirata ¿Eso es Una puerta? Pues al menos Lo parece Ven Mira esto Está pringoso Aquí hay una manilla Bueno Tira Vuelve a tirar ¿Qué? ¿Y si es una trampa? ¿Estás dentro? ¿Qué podría pasar? No sé ¿Perder la mano? Te pones un garfio guay Anda Tira Un garfio guay Vale Allá voy Pero tío Vaya Vaya Interesante decoración El paraíso Aguarda Para quien se muestra Digno Al falso No le espera Sino un designio Maligno Si Bueno Parece que Ivery Era mejor pirata Que poeta Esto No es de Ivery ¿Qué dices? Fíjate Es el pirata De Rhode Island Tomas tío Si Pero no puede ser él Si Es claramente su símbolo Pero tío murió atacando la misma flota que Ivery Si Es lo que dicen las historias Si Realmente es la marca de tío Eso significa que está implicado Pero ¿Cómo? Excelente pregunta ¿Qué? ¿Qué?